Mira papá, yo te voy a ceder mi sillita. Muchas gracias. Siéntate ahí. Bienvenido, Sech. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, bien, bien. ¿Cuándo ven? Bien impresionada, Sech, con tu ropa, con tu outfit, tus zapatillas, todo, los pantalones, todo. Sech, ¿tú aprovechas el Black Friday también? Bien. Bien, bien. ¿Y ti compraste bien el Black Friday? Bueno, realmente no pude comprar. ¿Por qué? No, sino que me ocupé grabando unas cosas, un par de cosas buenas. Me la he ocupado. Sí, sí, sí. Ah, pero tranquilo, que ahorita esto habla hasta las 11 de la noche aquí en los Andes Mall, así que tú puedes, tienes tiempo para rato. No, ya yo pregunté por aquí. No te cierres. No, 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 me tienen que esperar, o si no, no cierra el mall. Exacto, no cierra cuando tú termines de comprar. Ahora que terminamos el programa, Sech, tú y yo nos vamos a comprar. Listo. Pero tú te pagas lo tuyo. Pero yo vengo con paquete incluido, tienes que comprarle algo al bebé. Y J. A Mateo. J, 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 J. Mira, tú tienes tu nuevo tema con LLB. Ah, bueno, hoy salió el video y también estrenó mi nuevo tema junto a Robiño y al Globa titulado el Grammy. Ok, cuéntanos un poquito. O sea, yo le digo a la muchacha que si ella me olvida, yo le doy un Grammy. Ah, ¿tú te sientes así? No es que me siento así. ¿Tú te sientes así? Estás humildito, estás humildito. Explícame eso de vuelta. O sea, que la muchacha en el tiempo que estuvimos juntos me dijo, no, que yo nunca te voy a olvidar, yo siempre te voy a amar, que aunque nos dejemos tú vas a ser el hombre de mi vida. Y de repente. Y condicional. Entonces yo le digo, si me olvidas te doy un Grammy, mami, que al, me di cuenta el amor no es pa' mí ni tampoco pa' ti. Bueno, ya tenemos dos imágenes del video aquí en pantalla. Sí, sí. ¿Puedes agregarnos un poquito este video, por favor? Bueno, el video lo hicimos, bueno, lo hizo el señor Lucho Espada, el director del video. Lo segundo fue un video un poco de práctica, porque las tomas todas son juntas. O sea, no se hizo de que corte, sino que... Una sola toma. Exacto, fue una toma larga. Una hilera, ahí va. Exacto, uno va y el otro va saliendo y así. Pero esa es la última tendencia. Sí, sí, sí. Ya saben, como reality show, tipo reality show. Más o menos. Más o menos por ahí. Pero entonces jugó que hacer buco, Toma. Primero, la práctica salió bien, ¿no? Ajá. Y cuando comenzamos a filmar, salía mal. Sí, sí, eso pasa en todo. Hasta aquí nos pasa. Hasta aquí nos pasa. Pero Sech, una pregunta. Una pregunta, Sech. Este no fue el tema que a ti como que te filtraron un tema antes de tú lanzarlo, ¿no fue con esta canción? Bueno, la canción fue filtrada. Dino quién fue, porque tú de esas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué apellido? Danos la exclusiva. Una persona de aquí. ¿Quién? 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 Bueno, no voy a decir nombre, pero, 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 un DJ se la dio. ¿De qué emisora? No voy a decir nada. Fue Lea, fue Lea. Ese fue Lea. Bueno, lo último que voy a decir, caliente, no voy a decir más nada. Ah, caliente. Pero, Ceci, no has dicho nada todavía, tienes que contar el cuento. No, 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 ya yo dije mucho. Ya dijo mucho, que es un DJ en la caliente. Ajá. Yo solo conozco a nadie de la caliente. Bueno, se la hicieron llegar a una muchacha de Honduras. Ajá. Que se la estaba pidiendo hace un buen rato, pues, y, en verdad, es un muchacho, una buena persona, y me imagino que es el bueno de tanto pedirme las, bueno, ten, y no se la ve a nadie. Pero, ¿para qué se la estaba pidiendo? Es como cuando te dicen un bochinche, no le diga a nadie, tú, claro, yo, yo muero con eso. Adivina, tú supieras lo que pasó. ¡Adiveno, papá! Y de ahí le agregan algo y por ahí va. Ceci, una preguntita, ¿cómo fue tu experiencia con este DJ Álvarez? ¿Esa canción que tienes es un remix o es un factory? Es un remix. Ok. Bueno, realmente, acá estamos trabajando con un muchacho que se llama Clásico, que es productor de Puerto Rico, y él, cuando Jay vino a Panamá, él le presentó mis canciones y de una vez, búscalo, búscalo, vamos a hacer algo. Mira, ¿cómo te sentiste en ese momento? Bueno, en verdad me sentí muy bien, porque es un artista, porque es un artista que tiene tiempo en la música e internacionalmente lo conoce mucha gente, ¿no? Y eso ayuda, en verdad, a uno a uno ser conocido. Exacto. Oye, una pregunta, ¿cómo te sentiste cuando en verdad descubriste que el video le habían sacado a la luz antes de tu bebé? Bueno, en verdad me sentí un poco triste porque no es el mismo impacto, pero hay otro bochinche, ¿no? Chechico, 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 que ya van dos de mis canciones que pasa eso. Ay, mira, con el mismo dinero. Con el mismo dinero. No, no, no. Yo te voy a decir algo, tú no sabes en quién confiar, Titi. Pero sé, adivina que. Tú confías en las personas incorrectas. Sí, 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 sí. ¿Con quién? ¿Con la otra canción fue igualito? ¿Ah? Con la otra canción pasó lo mismo, un DJ filtró. No, 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 no fue un DJ. En verdad no sé qué pasó, pero las canciones se filtraron. Se te perdí el celular, Titi. A puertas cerradas. Sí, la próxima vez. A puertas cerradas. Exacto.